Señoras y señores, voy a cantar una canción porque en los tiempos que pasamos, papá no sirve los tiempos de ocio, también le gusta hacer esta canción. Una canción que hace mucho, mucho tiempo que estoy enamorado yo de esta canción. Mucho tiempo. Vamos, señores. Señala, respiro del baño. Siempre el baño del baño. Quiso Dios, con su poder, jugar con fuego en rayos de sol y hacer con ellos una mujer. La esculpió de bronce y miel. Y de caricia cito su piel, hizo privar su corazón. Tierra de luna cerca del mar, alma de madre, primeriza y placer. La voz en la guitarra al cantar, suspira sin querer. ¡Ay, Señor! ¡Dime quién es! Mujer que vuelve loco al amor, mujer de la cabeza a los pies. ¡Ay, Señor! ¡Quiénes serás tú! ¡Dora, la hermana del interior! Roja también, por el caos y el sur. Es muy difícil todavía conmigo. Tierra de trigo, tierra de peñas, sueño contigo. Y aún que no sé con quién sueño en esa venta, verá. Esa mirada aventurera guarda entre sombras de primavera, penas de estatua que con lágrimas de cera aprende a llorar. Y yo, úteme, en cuanto te miro, pasar toda tu historia de mujer, tan solo en un suspiro. Es muy difícil, señores. No verán a nadie, o casi nadie, que haya político y cristal de tiempo. Acá, señor. Yo no sé qué va a ver, pero en Cristo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Dime quién es! ¡Mujer que muerda el noco al amor! ¡Mujer que me acabe a los pies! ¡Ay, Señor! ¡Ni serás tú! ¡Dora del reino del interior! ¡Rota también por el norte y el sur! ¡Habido una cosa que me hace lejos!